Muy buenas tardes, a los de la mesa directiva, compañeras, diputadas y diputados, los asistentes y los que nos siguen en redes sociales. Honorable decimoséptima legislatura del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, presente. El que suscribe, diputado José María Chacón Chablé, presidente de la Comisión de Movilidad, integrante de esta honorable decimaseptima legislatura del Estado de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción segunda del artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y con fundamento a lo dispuesto en los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito presentar a consideración de este alto pleno deliberativo la presente iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con fundamento en lo siguiente. Exposición de motivos. La presente iniciativa de decreto que se someta a consideración de este alto pleno deliberativo tiene como objetivo principal reformar el artículo 21 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, esto con el propósito de reconocer como derechos humanos en esta entidad federativa a las prerrogativas fundamentales que tiene todas las personas al acceso libre y universal de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones incluidos en el La Banda Ancha e Internet. De la misma manera, el presente documento legislativo obliga al Estado de Quintana Roo y a sus municipios en estricto apego a sus facultades y competencias a generar políticas públicas necesarias para hacer efectivo el derecho de acceso libre y universal a las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, además de garantizar el acceso a Internet gratuito e inalámbrico y de banda ancha a todos los edificios e instalaciones. Asimismo, a las y a los lugares públicos para el efecto que se determine. Para mayor claridad de los alcances legales de la presente acción legislativa, se tiene bien a presentar el siguiente cuadro comparativo. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. La ley vigente, 5 relativo. La iniciativa, el artículo 21. Todas las personas tienen derecho al acceso libre y universal a las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos el de banda ancha a Internet. En el Estado de Quintana Roo y sus municipios garantizarán el acceso a Internet gratuito e inalámbrico de banda ancha a todos sus edificios e instalaciones, así como en lugares públicos que para el efecto se determinen y deberán, en estricto apego a sus facultades y competencias, generar progresivamente las políticas públicas necesarias para hacer efectivos estos derechos. Es importante tener en consideración que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6º, reconoce el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, como derechos humanos fundamentales inherentes a la condición humana y necesarios para garantizar la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. De igual forma, el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, en su artículo 14, apartado 1º, inciso B, reconoce el goce de los beneficios del progreso científico y tecnológico, como son considerados también como derecho humano, las cuales forman en su conjunto como parte de la dignidad humana para todas las personas. Bajo esta testitura, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adaptada para la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su objetivo 9, relativo a la industria, innovación e infraestructuras, observa la importancia de acortar la brecha digital a nivel mundial, toda vez que la utilización de las tecnologías, de la información y las comunicaciones presentan medios idóneos para la protección de los derechos de las personas, así como alternativas para lograr alcanzar el desarrollo sostenible a nivel mundial. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido a expresar que el Estado Constitucional de Derechos en México debe contemplar todas las medidas necesarias para fomentar la independencia de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, toda vez que facilitan el acceso a la información y conocimientos, contribuyendo al descubrimiento de la verdad y el progreso de la sociedad en su conjunto. Para mayor claridad de lo expresado con antelación, se presenta la siguiente tesis jurisprudencial. Flujo de información de red electrónica, Internet, principio de restricción mínima posible. Atento a la importancia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que permiten la existencia de una red mundial en la que pueden intercambiarse ideas y opiniones, conforme a lo sostenido para el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para fomentar la independencia de estos nuevos medios y asegurar a los particulares el acceso a estos. Pues precisamente, el intercambio instantáneo de información de ideas a bajo costo es a través del Internet. Facilita el acceso a información y conocimientos que antes no podían obtenerse, perdón, obtenerse, lo cual a su vez contribuye al descubrimiento de la verdad y al progreso de la sociedad en su conjunto. A lo que se debe, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, siga siendo pertinente y aplicable a las nuevas tecnologías de la comunicación. De hecho, puede afirmarse que el Internet ha pasado a ser un medio fundamental para que las personas ejerzan su derecho a la libertad de opinión y de expresión, atento a sus características singulares como su velocidad, alcance mundial y relativo anonimato. Por tanto, en atención a este derecho humano se reconoce que en el orden jurídico nacional y en el derecho internacional de los derechos humanos existe el principio relativo a que el flujo de información por Internet deba restringirse lo mínimo posible, esto es, circunstancias excepcionales y limitadas, previstas en la ley para proteger otros derechos humanos. Que el 27 de junio del 2016, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su Consejo de Derechos Humanos Relativos a la Promoción y Protección de los Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, identificó que el Internet, así como las tecnologías de la información y las comunicaciones, son medios idóneos para que las personas puedan ejercer también sus derechos humanos a través de las plataformas digitales, además de reconocer la naturaleza mundial y abierta del Internet como fuerza impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo en sus distintas formas, incluido los logros de los objetivos del desarrollo sostenible. Que el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI, en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT, y el Instituto Federal de Comunicaciones, la IFT, publicaron la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares 2020, en donde se hace referencia que si bien la penetración del Internet y demás tecnologías de la información de nuestro país ha avanzado en los años recientes, la proporción respecto de otras naciones del mundo es menor, siendo que en países como Corea del Sur, Reino Unido, Suecia y Japón, 9 de cada 10 personas son usuarias de Internet, mientras que en México la proporción de 7 de cada 10 personas, para mayor claridad, se presenta la siguiente infografía. Usuarios de Internet en varios países, 2017, 2018, 2019, 2020. En Corea del Sur, 96.2%, Reino Unido, 94.8%, Suecia, 94.5%, Japón, 92.7%, España, 90.7%, Estados Unidos, 88.5%, Alemania, 88.5%, Francia, 83.3%, Chile, 82.2%, Turquía, 77.7%, Italia, 74.5%, Brasil, 73.9%, México, 72.0%, Colombia, 65.0%, Sudáfrica, 56.2%. En la misma encuesta, en cuestión, podemos observar que respecto a la disponibilidad del Internet en los hogares a nivel de las entidades federativas, las que se observaron los valores más altos fueron la Ciudad del México, con el 85.80.5%, Sonora, 79.5%, Nuevo León, 78.8% y Baja California, con 75.8%. Siendo que el estado de Quintana Roo tiene un porcentaje del 65.9%, para mayor claridad, se presenta la siguiente infografía. Porcentaje de hogares con Internet por entidad. Ciudad de México, 80.5%, Sonora, 79.5%, Nuevo León, 78.8%, Baja California, 75.8%, México, 70.6%, Querétaro, 70.6%, Baja California Sur, 70.3%, Aguascalientes, 68.7%, Colima, 67.1%, Jalisco, 66.9%, Tamaulipas, 65.9%, Quintana Roo, 65.9%, Morelos, 65.8%, Coahuila, 65.7%, Sinaloa, 57.9%, Zacatecas, 56.8%, Yucatán, 55.4%, Guanajuato, 55.3%, Campeche, 53.7%, Nayarit, 53.3%, San Luis Potosí, 49.8%, Durango, 49.7%, Michoacán, 48.7%, Puebla, 48.5%, Tlaxcala, 47.3%, Guerrero, 47.1%, Veracruz, 46.7%, Hidalgo, 45.3%, Tabasco, 45.2%, Oaxaca, 40.0%, Chiapas, 27.3%. Como se puede apreciar de la información presentada en los párrafos anteriores, si bien es cierto que el Estado mexicano se encuentra posicionado a nivel mundial como uno de los países con mayores usuarios de Internet, así como el Estado de Quintana Roo se encuentra posicionado con un porcentaje por encima de la media nacional respecto a los hogares con Internet de México. Resulta imperativo seguir afianzando y consolidando el acceso a Internet y a las tecnologías de la información del Estado en México y en el Estado de Quintana Roo. Que el derecho humano al acceso libre y universal a las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos el de banda ancha Internet, son derechos humanos y fundamentales que deberían ser reconocidos y garantizados por el Estado mexicano, toda vez que contribuyen al desarrollo humano de las personas al interior de la sociedad. Fomentan el acceso a mejores condiciones de vida, además que impulsan el libre desarrollo de la personalidad de los individuos. De la misma manera, el reconocimiento y protección de los multicitados derechos humanos objeto de la presente acción legislativa conllevaría también al rebustecimiento del amplio bloque de constitucionalidad y convencionalidad en materia de derecho humano que tiene el Estado de México, el Estado mexicano. Así, en razón de las prerrogativas fundamentales e inherentes a la condición humana, se interrelacionan entre sí. Por lo tanto, derechos humanos como el de la libertad de expresión, educación, el acceso a la cultura, trabajo, transparencia y el libre desarrollo de la personalidad se verían fortalecidos y magnificados al reconocer y garantizar los derechos humanos al acceso libre y universal a las tecnologías de información y las comunicaciones, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos el de banda ancha e internet. Es preciso mencionar que las reformas a la Constitución son instrumentos sumamente importantes en la vida soberana y democrática de los Estados constitucionales de derecho, toda vez que no reglamentan o proporcionan directrices respecto a los procedimientos administrativos o burocráticos en la relación Estado-Ciudadanía, sino que transforman de manera contundente la realidad social de un país o un Estado. Esto a razón que establece principios fundamentales que expresan los valores y la voluntad de una sociedad, lo que conlleva a una modificación profunda del marco jurídico secundario, adecuando sus postulados a las directrices establecidas en la Constitución. En este contexto, la presente iniciativa de decreto que se somete a consideración de esta soberanía popular, en caso de aprobarse, tendría como efecto inmediato en reconocimiento constitucional por parte del Estado de Quintana Roo de la existencia de los derechos humanos al acceso libre y universal a las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos el de banda ancha e internet. De igual manera, conllevaría para el poder legislativo del Estado la tarea de realizar múltiples reformas y adecuaciones al marco jurídico secundario de esta entidad federativa, lo cual representaría para los poderes del Estado y además entidades gubernamentales del Estado de Quintana Roo, la obligación de fomentar y proteger las multicitadas prerrogativas fundamentales. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, no solamente obliga a todas las autoridades al interior del Estado mexicano a reconocer los derechos humanos inherentes a la condición humana, sino que además obliga a todas las personas y autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos fundamentales en estricto apego a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por lo tanto, resulta una obligación imperativa para esta soberanía popular reconocer de manera más amplia y proteger de forma más robusta a todos los derechos humanos. Que la presente acción tiene como objetivo principal reconocer los derechos humanos al interior del Estado de Quintana Roo, acceso libre y universal a las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los servicios de radiodifusión, telecomunicaciones, incluidos el de banda ancha internet, para que los poderes del Estado tengan bien a ejecutar las políticas públicas y acciones del gobierno necesario para garantizar la protección y fomento de las multicitadas prerrogativas. Que el reconocimiento y protección de los derechos humanos de las personas resulta ser una responsabilidad fundamental para todos los Estados constitucionales de derecho, toda vez que protegen y garantizan la dignidad de las personas, así como su libre desarrollo de la personalidad, detonándolas de mejores condiciones de vida y bienestar social. Es por todo lo expuesto y fundado en el cuerpo de la presente iniciativa de decreto que me permito someter a la consideración de este alto pleno deliberativo la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Supongo que son transitorios, dice Único, se reforma el artículo 21 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para quedar como sigue. Artículo 21. Todas las personas tienen derecho al acceso libre y universal a las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como a los servicios de radiodifusión, telecomunicaciones, incluidas al de banda ancha e internet. El Estado de Quintana Roo y sus municipios garantizarán el acceso a internet gratuito e inalámbrico de banda ancha a todos sus edificios e instalaciones, así como en los lugares públicos que para el efecto se determinen y deberán, en estricto al apego a sus facultades y competencias, generar progresivamente las políticas públicas necesarias para hacer efectivos estos derechos. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto estará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Tercero, la implementación para la presente iniciativa será de manera progresiva atendiendo al presupuesto vigente aprobado. Dado en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, del día 11 de septiembre del año 2022, diputado José María Chacón Chablé, presidente de la Comisión de Movilidad de este honorable decimoséptima legislatura del Estado de Quintana Roo. Es cuanto.